Quedate con nosotros disfrutando de Alma y Estilo y mirá la siguiente nota que preparamos para vos. Y bueno, aquí damos la bienvenida al ingeniero Rubén Rosqués ante las cámaras de estilo. ¿Cómo estás Rubén? Muy bien Cecilia, gracias por la visita nuevamente, que ya nos visitaron. Y contento, contento porque este nuevo producto de Abanco sigue avanzando a excelente ritmo. Ya estamos... A ver, Abanco siempre ha sido constructor de edificios, pero bueno, teníamos una clientela que nos pedía desarrollar un country y este es nuestro primer country. Gracias a Dios seguimos creciendo, seguimos apostando a Tucumán con nuevos emprendimientos, nuevos emprendimientos en carpeta. Y bueno, vinimos a esta zona porque Abanco, entre las características que tiene, siempre construye en buenas zonas o en zonas que considera que tiene mucho futuro. A ver, comentame un poquito a la gente de Point Country, ¿en qué lugar está ubicado? Está en San Pablo, al frente de una gran cancha de golf que hicieron en otro country de otro tamaño de elotes. Así que contento porque fue un éxito de venta, como nuestros edificios también. Creo que el éxito de venta de Abanco es que construimos cosas que nosotros compraríamos. Y construir cosas que nosotros compraríamos implica buenas ubicaciones, buena calidad de construcción, un buen servicio de la empresa, amenities que cada vez evolucionamos más y buscando siempre generar, entregar más a precio de mercado y que no generen despensas altas. Hemos buscado terrenos que se adecúen al bolsillo de la gente, que muchos de ellos son clientes míos que compraron en su momento un departamento de un dormitorio, después de dos, después de tres, fue evolucionando su familia y hoy me están pidiendo que haremos hacer nuestra casa. Bueno, este country es divino, tiene un parque liñal adentro, tiene una pileta de 25 metros de largo para nadar, para el deportista. Es el primero de la empresa Abanco. Es el primero de la empresa Abanco, tenemos proyectos de crecer con este, estamos próximos a alargar otro en la Diagonal Atafi Viejo, va a ser otro de Point, ese empezamos en marzo, si Dios quiere. Le permitimos a la gente que nos compró que empiece sus casas, la verdad que estamos sorprendidos con el hermoso nivel de arquitectura de los arquitectos tucumanos, están haciendo casas muy lindas, mira que no son terrenos grandes, pero están usando la creatividad, muchos arquitectos tucumanos, así que creo que va a ser un fantástico lugar para vivir, por lo menos la gente está toda entusiasmada y ya estamos parquizando, ya llegaron nuestras palmeras estas hermosas que están acá adelante. Y que sigan los éxitos. Muchas gracias y bueno, que mejore un poco el país, creo que se duplicarán los emprendimientos de Abanco. Eso es lo que estamos esperando todos. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias, gracias a vos y gracias por la visita, que están los invitados siempre. Y bueno, acá estamos también, damos la bienvenida al arquitecto Diego Rosquez, segunda generación de Abanco, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, hijo de Rubén, que bueno, ahora nos estamos metiendo cada vez más en la empresa. Y bueno, con mi hermano Martín, que también ingeniero, se está metiendo mucho, estamos apostando y desarrollando otra generación de la empresa. Contame un poquitito de Point Country. Bueno, The Point es un country, la verdad que bastante novedoso, que eso lo escuchamos mucho de los clientes, porque le apuntamos a una calidad muy, muy buena, no se le mezquino nada al country. Y aparte, cuenta con todo lo que es infraestructura de gas, de energía, de cloaca y de agua. Que bueno, eso hace un poco de la diferencia y la gente se pone contenta cuando se entera que va a tener gas o va a tener todo subterráneo conectado a la cloaca. Creo que cuando se apuntó en The Point, buscamos que tenga todas esas cosas que son importantes a la hora de uno decidir dónde hacer su casa para su familia. Tiene cancha de fútbol, de tenis, de beach volley, un quincho con asadores. Tiene todo un parque lineal con una cinta que lo recorre hasta el final del country, en donde uno puede salir a correr, pasear con el coche, andar en rollers. Entonces a uno le da gusto salir para ahí, caminar, pasear. Que son detalles que se lo valoran mucho y eso a nosotros nos pone muy contentos. Estamos justo al frente del country San Pablo, que ya está desarrollado hace varios años. Nosotros coincidimos las entradas y bueno, la primera etapa esta de 30 hectáreas la estamos terminando, si todo va bien, ahora a fin de año. Y estamos próximos a comenzar la segunda etapa, que tenemos entrega de acá a dos años. Todo lo que fue la construcción de The Point, la verdad que se lo hizo con calidad de primera, como nos gusta hacer las cosas. Contame sobre el diseño y el espíritu que caracteriza The Point Country. Bueno, el diseño la verdad que es un diseño de vanguardia. La gente y los clientes que vienen, la verdad que se sorprenden. Desde el ingreso, en donde tiene una palmera que parece que uno está en Miami. Ya cuando entra The Point ya se va a sentir en otro lugar. Eso es lo que hicimos generar. Y después de la calidad de la construcción, se mezcló mucho el vidrio con la piedra. Tiene una escala bastante importante todo lo que es la zona del clubhouse. Entonces impacta mucho. Todo lo que es la zona del gimnasio y las piletas. Cuando uno se para ahí también se siente en otro lugar. Tenemos unas lomadas parquizadas, palmeras. Entonces uno cuando está ahí ya se siente de vacación. Ya se da cuenta que no está en Tucumán. Y bueno, para todos los interesados que quieran consultar, ¿le podemos brindar alguna red social, algún numerito? Sí. Bueno, Abanco tiene redes sociales como Facebook e Instagram. Lo puede buscar abanco.constructora o abanco.constructora en Instagram. Durante el sábado desde las 8 de la mañana hasta el mediodía estamos aquí. A veces un poquito más de la siesta también. Y si no, nuestra oficina en Salta 565, Planta Baja. Ahí están todos los profesionales con toda la información de The Point. En donde lo pueden asesorar y contarle todo lo que yo le estuve hablando un poquito. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Gracias a ustedes por todo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.